Claudia Ruche Zabalza de Tapaya, en la primera del río, en red sostenido, Apacón. Claudia Ruche Zabalza de Tapaya, en la primera del río, Claudia Ruche Zabalza de Tapaya, en la primera del río, Claudia Ruche Zabalza de Tapaya, en la primera del río, Claudia Ruche Zabalza de Tapaya, en la primera del río, ¡Gracias!